Los principales fabricantes de aire acondicionado están preocupados ahora que este económico nuevo enfriador de aire ha llegado al mercado. Este no es ningún dispositivo de enfriador ordinario, está equipado con las más recientes tecnologías desarrolladas por la industria del aire acondicionado. Es tan efectivo como dispositivos que cuestan muchísimo más dinero y los resultados que logra son impresionantes. No nos sorprendería mucho si usted nunca ha tenido un aparato de enfriador, ya que hasta ahora han sido demasiado caros para la mayoría de las personas y no eran muy efectivos, pero le sorprenderán los avances que ha tenido la industria de aire acondicionado con este nuevo dispositivo. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que este dispositivo cambiará la industria del aire acondicionado para siempre. Exactamente por esa razón es que este enfriador de aire es uno de los dispositivos de enfriamiento con mejores ventas a nivel mundial. El Cool Air fue desarrollado por un equipo de ingenieros. Este equipo de expertos quería producir un dispositivo de enfriamiento de alta calidad que estuviera al alcance de todos, pero que también fuera extremadamente duradero y que tuviera suficiente capacidad de enfriamiento. También querían que fuera muy fácil de usar, sin tubos ni nada que requiriera una instalación complicada. Para lograr su objetivo, el equipo tuvo que diseñar el Cool Air desde cero. El resultado de toda su investigación y esfuerzo fue este dispositivo. Música Música ¡Gracias!